No pudo ser No bastó el amor Todo era bello En nuestra relación Me cuesta tanto Entender el amor Como pudimos Decirnos adiós Si nos amábamos ¿Por qué pasó? Sé que soy pobre Pero de corazón Si ya encontraste Alguien mejor que yo Dile si es rico Que te compré el corazón Y con mucho sentimiento Amores De la tierra Dolores sentí Cuando todo acabó Y como un tonto Me perdí del alcohol No vales la pena Cometí un error Pues la ambición Te volteó Ya la vista Y el corazón Si nos amábamos ¿Por qué pasó? Sé que soy pobre Pero de corazón Si ya encontraste Alguien mejor que yo Tienes que rico Que te compré el corazón No vales la pena No vales la pena